¡Suscríbete al canal! Bueno, les quiero mandar un saludo a Kingstroll, a Adrián, Ani y a Markao. Muchas gracias por verme y por apoyarme. Ya saben que si quieren su saludo, déjenmelo aquí en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! Vamos a darle... Mira, pasa tú a Dani, pasa tú a Dani. Déjame grabar para la miniatura. Mira, no me quiero morir luego, luego, entonces vamos a... Bien, Dani. Vamos, 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 rápido, rápido. Vamos, Dani, vamos, Dani. Bien, bien, ojo. Que la verdad no sé dónde estén. No veo nada. Uf. Mira, ahí está con Dani Reb. Ojo que yo me quedo aquí, ¿eh? Yo paso de morirme. Y se muere, Dani Reb. Creo que soy el único del equipo. ¡Oh! What the fuck. No puede ser. Aquí voy a valer, ¿eh? Aquí me van a matar. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Es que no tengo... No, no puedo llegar. Ya valí. Literalmente ya valí, Pito. ¡Sube! Uf, uf. Hasta ahorita creo que nadie viene por mí. Hasta ahorita, ¿eh? Creo, ¿eh? Creo, 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 creo. Esperemos sobrevivir. No sé qué hacer para sobrevivir, la verdad. Pinche pavo. Me va a matar. No puede ser. Adiós. Pero bueno, nos vemos en la siguiente... Bueno, vamos a ver qué tal. ¿Quién más está de sobreviviente? La verdad, ni me di cuenta de que venían por mí. Solo hay uno de sobreviviente. Vamos a ver si llegó a las armas, ¿eh? Llegó a las armas. Así que nos vemos en la siguiente ronda. No puede ser. Como cuando estás a punto de llegar a las armas y te matan hasta el final o te suicidas, ¿no? Ah, se suicidó. No puede ser. Pero bueno, nos vemos en la siguiente ronda. Ya, ya estamos aquí en la siguiente ronda. Y creo que... Sí, no. No sé. Bueno, vamos ahorita a los carros. O sea, bueno, los... Son fisters. Así que venga. Vamos a intentar ganarla. No sé dónde está Dani. Eh, eh, este. ¿Qué le pasa? No sé qué le pasa a este, pero bueno. Bueno, vamos a intentar ir a matar a varios. Vamos a intentar poder matar a... Aunque sea uno. Venga, venga, eh. Hasta ahorita a todos. Nadie quiere, eh. Nadie quiere, nadie quiere. Mira, este... Este se suicidó. Uy, que pensé que me podía quedar en la plataforma. Bueno, vamos a subir rápido, vamos a subir rápido. Antes de que... Bueno, eso está muy fino, ¿no? Antes de que alguien llegue. No sé dónde está Dani Rep. Pero bueno. No sé qué hacer. Si quedarme... Aquí, ahí va uno, eh. Ahí va uno. Voy por él. No puede ser. Este me desvió. Pero bueno, bueno, bueno. No importa, no importa. Aún así nos escapó mucho. Adiós, crack. A tu casa, tío. No sé por qué, tío. Eh, eh, eh. Sigue vivo, sigue vivo. Yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato. What the fuck? Este más lag que... Nada. No sé dónde está. Bueno, vamos a subirnos. Ya vamos a dejar de desconcentrarnos y vamos a subirnos. Pero es nada. No, puede ser que ya van a llegar, eh. Creo que ya van a llegar. Ah, no, 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 no. Ahí va este todo motivado. ¿Qué pedo? Anda medio lagla esta sesión, eh. Bueno, no sé si los jugadores. O sea, yo digo que son los jugadores. Adiós, ahora sí dime que mato a ese, ¿no? ¿Que no lo maté? Sigue ahí vivo. Oh, oh, oh. Bien, 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 bien. Me quedo, 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 me quedo. Voy por él, voy por él, voy por él, voy por él, voy por él. Voy por él, venga, venga, sube, 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 sube. Sube, 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 sube. No me jodas. No, no, es que no sé qué pasó. No te dejan ver las malitas ramas. Súbete, bien, bien, bien. Dime que agarro, dime que puedo matar. Bien, llego. Además me quedé atorado con mi compañero. Ojo que llego. Agarra un tanque. Vamos a agarrar un puto tanque. Y vamos a matar a todos, ¿eh? Dispara. No. Bien, no sé quién falte. Falta solo uno. Ojo. Espérate que hasta... Ojo. Hasta aquí. Mátalo. Bien, lo maté. Perfecto. Tenemos ganada la ronda. Ahí está Danny Repp. Perfectito. Bien, no sé cómo me conseguí quedar. No pregunten. Vamos a ver si aquí... Creo que aquí acaba la ronda, ¿eh? Creo que aquí acaba la ronda. Se me queda esto trabado. Bien, bien, bien. Me conseguí quedar. Voy a ver si les puedo dejar el link aquí de Danny Repp. Partida ganadora. Perfecto. Vamos a ver si yo aparezco. Ahí donde... Pero bueno... Abajo a ver si les puedo dejar el link de Danny Repp. De la... De la... Este... Del video de Danny Repp. Depende de cuándo lo suba. Si se tarda mucho... Mira, ahí está Danny Repp. Está celebrando. Pero bueno, si se tarda mucho en subirlo... Pues ya lo subo yo, ¿no? Pero si veo que lo sube mañana o hoy... Pues lo subo de una vez. Así que... Bueno, déjenle su like. Suscríbanse para ver videos así diarios. Déjenle su like para que... Siga jugando con Danny Repp. Y nos vemos en el próximo video. No olviden compartir con sus amigos. Adiós.